Música Cuál es la pelea que tu tienes con Judith? La que es feo, la que es bonita es bonita la que es borracha Ah, es que ella es alcohólica Ella es alcohólica. En la obra. Mira, yo nada más tomo agua. Ok. Pero entonces ella es borracha, entonces en la obra. Solamente en la obra. ¿Y es intensa? Ella no me hace caso, ella no me hace caso. Muy intensa. Esa es el... Pero venga, a verla ahora. Debe estar preguntando tantas cosas que le va a dar luces y después no oye. ¿Qué es, Gata? Chico, ¿cómo se llama? De la obra Carlos. Bueno, él es el... ¿cómo se llama? El dandy. El dandy, la peligro. Todos lo soban, lo arrochan. Bueno, no sé si te besan y todo. No se pueden perder la villana. Vengan el miércoles a ver villanas que se van a morir de la risa desde el inicio hasta el final. Se las recomiendo completamente. No porque yo esté en la obra, pero mis compañeras la verdad es que la votan. ¡Los vemos! En nuestro próximo programa, en Punto de la Cinco. ¡Chao, chao! ¿Por qué? ¿Un jalaneo? ¿Algo que dice? ¿Y acá y acá? ¡Chao! Cada obra que he hecho viene algo diferente. Procuro dejarle un poquito de mi alma a cada personaje que hago, porque yo creo que eso lo siente el público cuando uno le deja el cariño de verdad, cuando uno lo deja todo en el escenario. Yo espero que lo disfruten, espero que se rigan bastante. Lo estamos haciendo con mucho cariño, con muchísimo amor y en el nombre de Cristo. Así que nada, pues, al igual, gracias a todos los que nos vienen a ver y a los que nos vienen a destruir, que Dios lo pido. Los ojos cerrados, ojos y huelen, ya los ojos cerrados, no le quiero creer, con los ojos cerrados y de verdad, de él. ¡Señor! No, no se quedó sin señal, ni se quedó sin sal, ni se quedó sin batería, mami. Ya no se quiere, él ya te besó y ya no se quiere. Servicio social de cruela, abriéndole los ojos a las pendejas que aún creen en la alma a casa. Sí, 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 sí. Vanessa Caluñi estará debutando como al 3. ¿Quién? ¿Tu marido? Ajá, ay, tan bello, me pone así. Dice que estará debutando como al 3. Pero, por cierto, está muy buena. Tu marido es lo máximo, necesitamos clonarlo. ¿Verdad? Sí. Yo quiero uno igualito. Uno como Shishi. ¿Verdad? Sí. Te queremos, Shishi, te queremos. ¿Verdad? Mami. Sí. Vengo. ¿Vengo. Sí. ¡Vengo! Espérate un momento, ¿vengo? ¡Oh! ¿Tu hiciste, eh? ¡Pechadas? Push-ups. Lo nunca te vi. Los Spire push-ups. ¿Y lo que sí que? A ver, hazlo, Vanessa, te queremos ver un paso más. Pero, cuando ahí hiciste el esplimaná, o sea, ahí, Mira, los Spiders who shop so vacíos. Esta mañana, esta mañana es de 30. Yo te puse like en el Instagram. Viste, eres mentirosa. Diste que eran 800. ¡Ahhh! ¡Wooow! 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 Pero eso es bien duro. Es un poquito duro. Yo no puedo hacer ni la mitad de uno de esos. ¡Wooow! 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 ¡Sagamos! ¡Ya!